¡Ahhh! ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos todos al Full Focus Metal Show, volumen 30. Ya estamos en el volumen 30. Vamos a la bienvenida aquí a los presentes. En primera instancia, pues, nos tenemos por las damas. Wendy. Wendy, ¿ya? Saludos, ¿cómo estamos? Este, Flash, nuestro anfitrión de siempre. ¿Qué tal, Flash? ¿Cómo estás? Igual, buenas noches. Este, y... Frater 13 de la banda de T-Ride, aquí en Ciudad del Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy noches ya, ¿verdad? Y pues bueno, este, tenemos regalitos. Aquí ya está el CD de Priorato. El Born to Die, que fue su último disco que lanzaron. Por ahí, a ver si nos están viendo, este, que manden saludos ahí a los carnales. En un rato más, este, los vamos a estar, este, escuchando en vivo. A ver si todo sale bien, ¿verdad? Si no hay fallas técnicas, acuérdense que esto es en vivo y pues cualquier cosa puede suceder, ¿no? Y pues bueno, este, también en nuestro tema central, pues vamos a tener, este, la literatura en el metal, ¿no? Flash, bandas que, que pon, ya sea que pone su nombre o que, este, tiene su temática, ¿no? Basada en algún libro o en algún escritor, ¿no? Este, ándale. Algunas canciones inspiradas por literatura también, pues bueno, todo eso entra ahí. Exactamente. Cancina es cancina, quiero que le digan. Exactamente. Y, este, en difusión de bandas, pues vamos a estar, este, escuchando a los Priorato, ¿no? Es decir, en vivo y, este, si todo sale bien, este, vamos a estarlos, este, en una pequeña entrevista ahí para, para darlos a conocer aquí en México con la banda que, que no los topa por ahí. Y, bueno, vamos a iniciar, este, ya, sin más preámbulo, ¿no? Porque ya se nos está viendo el tiempo, ahora sí. Tenemos un buen retraso con algo de efemérides de, de la semana, Flash. A ver, ¿qué nos trajiste por ahí? Pues nada, no, sí, así sí traje. Bueno, vamos a empezar con las efemérides de esta semana que empezó el 23 de noviembre, termina hoy 29 de noviembre. Pues en 1981, un 23 de noviembre, se editaba ACDC, Four Phones About To Rock, Will Salud G, el octavo disco de la banda, octavo en Australia, séptimo a nivel internacional, esta banda que es el, la número uno del hard rock, la canción que le da título al disco, pues ya es un himno de ACDC, Four Phones About To Rock, Will Salud G. En 1988, el mismo día, Kandemás, editaría su tercer disco, Ancient Dreams, con su epic doom metal, estos suecos, la voz de Masaya Marcolin, la banda, fíjate que no quedó satisfecha por la, por la mezcla de, del disco, por las frisas, ya sabes, la compañía quería que saliera el disco, pero bueno, es un buen disco, y en el bonus del CD viene un concurrido, un midplay de Black Sabbath. Black Sabbath, también viene en una versión de épicos, gómicos, metálicos, ese método. Entonces, tú dirás, quién mejor que, para cobrear a Black Sabbath, chicanos más, que tiene Symptom of the Universe, Sweet Leaf, Sabbath, Bloody Sabbath, Into the Boy, Electric Funeral, Super Night, Black Sabbath, son las canciones que contienen este, la música de Thomas, Black Sabbath. Es que la música está, ahorita le bajamos un poco a la música, suele pasar, en 1989, un clásico del Trash, el tercer álbum de la banda, esta banda de Trash, el disco con mayor éxito comercial, ya traían el envión del Survive, del 88, y con este disco, pues ya se van para arriba en cuanto a ventas, luego, con el siguiente disco, no pasaría absolutamente nada, pero ese es muy buen disco, es un clásico del Trash, este de Handle with Care, en 1998, Hammer Rush, editaría a los españoles, Gore Grind, Anatómica al Inferno, lleno de gore, ya saben, y cirugías, este, uno de los mejores discos de este subgénero, del Gore Grind, Podrido, Putrefacto, esto es brutalidad hecha música, lo que hace Hammer, carnitas, carnitas, de la mejor calidad, esto fue en 1998, 23 de noviembre, Hammer Rush, Anatómica al Inferno, el 24 de noviembre, pero de 1998, Metallica editaría, su album de covers, Clarage Inc., con covers tanto de muchas bandas, del New Way of British Heavy Metal, y también de Hardcore Punk, como Discharge, Discharge, Anti-Nowhere League, igual de New Way of British Heavy Metal, como Diamond Head, Blitzkrieg y otras bandas más, Hacen un propurrí de Merciful Fate también, tocan algunas rolas de Sabbath, y como dirían ellos, sus dos grandes influencias, las dos cabezas, Motohed y Diamond Head, así que son los, este álbum de covers, del 98 de Metallica, donde viene también el EP, donde hicieron la presentación, de Jason Newsted, el 25 de noviembre, pero del 1994, Orphan Land editaría, su primer disco, Sahara, esta banda que mezcla, el folk, el progresivo, el jet, el boom, estos israelíes, pioneros del metal oriental, combinan sus influencias, tanto judías, como árabes, y para que vean, que si se puede haber unión, no tanta pendejada, como los judíos sionistas, y esos campos de concentración, allá en Israel, donde tienen a los palestinos, y este disco, pues lo editó Holy Records, que editó muy buenos discos, de esta compañía, el mismo año, y el mismo día, y a la misma hora, no, creo que a la misma hora, pero, Cryptox, Cryptox, Editoría, Blasphemy, Maze, Flesh, su álbum debut también, de técnico, de estos canadienses, una excelente banda, y, con el, las vocales de, de Lord Worm, todavía, ahí ya no está en la banda, y clásico, el gran, el gran baterista, Flo Morier, liderando siempre a Cryptoxy, 1994, Blasphemy, Maze, Flesh, después, en el 2011, Cage, editaría Suprema, Sea of Steel, esta banda de heavy metal, de power metal, algunas influencias de trash, este power, este, perdón, F Suprema, Sea of Steel, tiene mucho, también de, el orgullo de ser metalero, pero aparte, también, muchas letras de tendencias cristianas, que por cierto, el vocalista Sean Peck, Sean Peck, es un excelente vocalista, hizo un disco, con los dos guitarros, de Mercy, con Denner y Sherman, y así se llama la banda, ¿no? Denner y Sherman, donde canta Sean Peck, que no le piden mucho, a Queen Diamond, la verdad, suena bastante bien, y, el mismo día, pero en 2016, el 25 de noviembre, Witchery, editaría su sexto disco, In His Infernal Majesties Service, esta banda, Blacker, Trasher, los suecos, y es la presentación, del nuevo vocalista, Angus Mörder, que entró en el 2016, el mismo año que edita la banda, sustituyendo a, ¿quién? a Masser Brover, o sea, Magus, un disco que no defrauda, a los fans de la banda, este, The Witchery, In His Infernal Majesties Service, el 26 de noviembre, del 2002, In Condition, editaría, Vanquish In Vengeance, el noveno disco de la banda, esta banda de metal, de Estados Unidos, de los líderes, del metal, Sofocation, Immolation, y, todos los que terminen en Action, este, John McKenzie, la ha mantenido, viva desde 1989, que la armó, y, ya que como han pasado, yo creo que es la banda, que más integrantes han pasado ahí, cada disco casi, y cada presentación, gente de profanática, gente hasta de The Casm, estuvo, recorchado ahí, en la llavóica, conchas, sí, es cierto, y, este, este disco lo mezclo, por cierto, Dan Suano, y es un buen disco, suena fresco, suena, fiel al sonido de la banda, pero con un sonido bastante moderno, este, Vanquish In Vengeance, de In Condition, en el 2013, Artillery, editaría Legions, el séptimo disco, de estos trashers daneses, una de las bandas, que le dio forma, al trash, ellos se formaron, desde 1900, desde 1982, los daneses, de Artillery, y con este disco, presentan en las vocales, también a Michael Bass, Dal, después del chiasco de My Blood, el disco anterior, y que salió en el 2011, este es un buen regreso, este Legions, séptimo disco de la banda, editado en el 2013, 27, 27 de noviembre, 27 de noviembre, ¿van de? 27 de noviembre del 2000, Telemacix, el quinto disco de, Vegemot, o Vegemot, como quieran decirlo, porque en hebreo es Vegemot, en inglés Vegemot, que van a estarse presentando, el fin de semana, en nuestro país, es Black Death Metal, para mí, este es mi álbum favorito, este es Telemacix, es un disco variado, tanto en ritmos, en riffs, la base rítmica es brutal, tanto el bajeo, que se oye bastante, y la batería, también, y basándonos en el tema central de hoy, el disco basado también en Alistair Crowley, sí, pero muchas veces, lo de Alistair Crowley, igual que Mr. Crowley, más que por su literatura, más bien porque era ocultista, pero sí, más o menos de eso, y después de ahí, nos vamos en el 27 de noviembre, del 2010 de Suchoy, con su disco Counting Our Scars, el cuarto disco de la banda, esta banda de Death, en un momento, ya tocaba más bien alternativo, ya está en la onda de Zone Garden, pero con este disco, regresan al sonido de Ed, fue la primera, la oleada del Death Metal sueco, junto con En Toon, junto con Dismember, suena bastante bien este disco, de Counting Our Scars, y, sí, Swallowed the Snake, que es el 96, el controvertido, por decirlo de alguna manera, de la banda, el 27 de noviembre del 2017, Dancy, que editaría, editaría un disco de covers también, el Skeletons, donde vienen covers de Elvis Presley, de C.C. Top, de Aerosmith, claro, de Black Sabbath, no puede faltar, pero el 28 de noviembre del 2000, Rhapsody, editaría Down of Victory, su tercer disco de esta banda, de Power Metal, sinfónico, con tintes épicos, esos italianos, que tocan metal, bastante neoclásicos, mucha influencia, de música clásica, cuando todavía, era solamente, Rhapsody, cuando editaría en este disco, luego cambiarían a Rhapsody of Fire, hoy te existe el Rhapsody of Fire, y el Turin y Lione Rhapsody, o sea, son dos Rhapsody's por ahí, y, este es el clásico disco, que lo escuchas, y empiezas a pensar en dragones, espadas, doncellas, y cuanta madre, Rhapsody Down of Victory, en el 2011, el 28 de noviembre, bueno, me editaría a Paulie D'Angelo, el 13º disco de la banda, esta banda, que empezaría siendo una banda, del New World of British Heavy Metal, y la daría a nombre, gracias al disco Black Metal, el segundo disco, pues a este género, este es el género del metal, lo que le, y, no es un gran disco de la banda, pero es un disco cumplidor, este Falling Angels, si eres fan del disco, lo tienes que tener, un disco bastante agresivo, de las bandas que unieron el punk con el metal, y Kronos, el vocalista, bajista, sigue, más que vigente, y, para finalizar, 29 de noviembre, 1993, Moto G te edita Bastards, el 10º disco de la banda, ya saben, en el heavy metal, el hard rock, aunque él nunca dijo, que tocara heavy metal, el Amy Killmister, pero es una de las grandes, de las grandes influencias, en el metal, un clásico de Motorhead, uno de dos discos, con Phil Campbell, y Wurzel en las guitarras, ya que, por regular, era trío, aquí fue un cuarteto, que grabó este disco, Motorhead Bastards, listo, muy bien, muy bien, adiós, nos vemos, eso es todo, bueno, perfecto, pues ahí están, la sebe menos, uno para recordar, aquellos discos, que marcaron, y dice Pablo, que pongamos una foto, del flaco, gracias por el dato, sí, claro, gracias, bueno, pues vamos a empezar, con algo de noticias, Flash, por el nuevo disco, de Mechuga, esta banda, de gente, de Suecia, muy técnica, por cierto, creo que son, una de tus bandas, favoritas, no Flash, por ahí, no se me habías comentado, así es, bueno, pues están componiendo, su nuevo álbum, ya para el próximo año, a lo mejor, no hay fecha, este, la banda, pues ahorita está girando, por Estados Unidos, ahorita no hay nada, por Chicago, y después se tomarán un descanso, para hacer otra gira, por Europa, en agosto, y ya después, se van a centrar, en lo que será, su nuevo trabajo, que se está cocinando, el último trabajo, este, que es, que, que lanzaron, fue el, The Hidden, The Hidden Sleep, of Insurse, que salió, en el 2016, a través de Nuclear Blast, pues bueno, pues ahí está ya, algo nuevo de Mechuga, para el próximo año, vamos a ver qué tal, y ahora vamos a pasar, con algo de Testament Flash, que también, tenemos algo de noticias, de Testament, porque, resulta que, cancelaron, su show, en Guadalajara, creo que, fue el día de hoy, este, no dieron, más, este, datos al respecto, este, en el comunicado, este, no, no dieron más detalles, perdón, este, solo que, fueron cosas, perdón, este, causas de fuerza mayor, y que el concierto, se llevará a cabo, este, con las bandas invitadas, que eran, Semican, Carajo, este, Project 46, Till Barrio, y 996, este, con la ventaja, de poder llevar, así es, ahora con la ventaja, de que podrás llevar, un invitado extra, por cada boleto, y los van a estar, reembolsando, un colado, ¿no? si, pues, creo que dicen, que no, wey, no, no van a reembolsar nada, pero, pero ahora, este, cuando se haga el concierto, pues vas a poder llevar, un invitado, puedes aplicar la de, la de llevar un colado, que quiera, a huevo, así es, y lo bueno, pues los reembolsos, van a ser a partir del 12 de diciembre, en el, en el, C3 Stage, C3 Stage, y bueno, pues ahora vamos a pasar, este, con algo de Skow, la banda de Black Metal, de Phil Anselmo, muy buena, por, por, por cierto, se la recomendamos, para la banda, que no los han escuchado, tienen 12p, muy cabrones, pues, Gray, Gray, y Red, y Red, si, están chingones los, los EPs, bueno, pues la banda, este, de Phil Anselmo, lanza un cover, de Battery, del tema de Masacre, este, la banda ya había presentado, el, el cover en vivo, para, en un Hellfest, si no mal recuerdo, así es, exactamente, este, pero nunca la habían lanzado, oficialmente, y pues el cover, ya, este, ya está disponible, a partir de, de ayer, 28 de, de noviembre, en las plataformas digitales, ahí para la banda, que los quiera escuchar, yo la escuché en YouTube, y la verdad, si está muy cabrón, está muy cabrón el cover, el cover, no se puede, andale, morales, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, bueno, pues ahora vamos a pasar, este, con algo de, Ezan, mejor conocido, como el vocalista de Emperor, para la banda que no lo topa, este, pues Ezan, anuncia, dos nuevos, dos nuevos CPs, ¿todo? Ardidísimo, muéranse, los que van a ir, por cierto, pasenlo chingón, así es, así es, ah, sí, güey, sí, sí, se mueren, bueno, pues Ezan va a lanzar, dos nuevos CPs, en una entrevista reciente, con la revista Proc, Ezan reveló, que el 14 de febrero, el día de, de la muerte de la amistad, lanzará, Telemark, creo que es la ciudad, de donde son, ¿no? ¿no? en Noruega, este, 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 este EP, titulado, Telemark, este, lo va a lanzar a través de Candlelight, ahora se llama, alcera, ¿no? el, 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 será el primero de sus dos nuevos CPs, los dos discos exploran las dos facetas de los estilos musicales noruegos, de una manera, este, similar a la que hizo Opit, en sus discos Delibrance y Damnation, este primer EP presentará, el lado pesado de, 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 de Ezan, ¿no? y, este, o del black metal noruego, y, mientras que el segundo será, más progresivo, igual que el que de Opit, exactamente, el que de Opit, así es, y bueno, pues, vamos a ver que tal, ¿no? el, este primer EP que se le ha lanzado el 14 de febrero, que se va a llevar, se va a llamar Telemark, y bueno, pues, es lo que traigo noticia, nada más, en eventos, pues, ya como lo estábamos mencionando, ¿no? el México Metal Fest de Monterrey y mañana también en la Ciudad de México en el Oceanía el Not Fest y luego el Domingo el Fort Fest también también en Palmarines donde quieran ir el Metal Fest de Monterrey estaban a 300 400 boletos de Cesar Out así que bueno porque la verdad es uno de los mejores carteles que se ha presentado en el país la verdad insisto, quienes vayan, disfrútenlo luego se mueren sí, sí es cierto, todo es chivo disfruten, la verdad es uno de los mejores carteles para mí, para mi gusto cada quien tiene sus preferencias pero para mí, para mí el Flash este es uno de los mejores carteles sino el mejor cartel que ha venido a un festival en el país bueno pues ahora vámonos con algo de lanzamientos bueno comenzamos el 25, digo para empezar esta semana estuvo leve en cuanto a lanzamientos pero para efectos de espacio no, yo realmente que de eso se requiere que el segmento se extienda y pues no no lo podemos hacer en fin comenzamos el 25 de noviembre Nocation lanza Tides of Despair esta Black Metal depresivo francesa que hacer este batería a través de la disquera Sun & Moon Records el 26 El 26 El Omen banda australiana de Black Metal muy recomendable lanza su EP We Have Some Necro Lost un EP lanzado de manera independiente y digital y como lo dice el título son ensayos quien guste checarlos pues esté pendiente y nos vamos al 29 con esta banda rusa de post Black Metal de Avantgarde Black Metal etcétera que se llama Toluca que lanza su disco Zoras No, no es del Estado de México No, no es del Estado de México exactamente Lo lanzan de manera independiente y digital ¿Cuál es el disco? Murmur Zoras Zoras Ah, la canción es Murmur La canción es Murmur Y bueno Luksha lanza su EP Tolurian Insurgency Black Metal de Australia muy recomendable también para quien guste checarlos a través de Emperor Records Seguimos con esta banda de Death Doom norteamericana se llama Teat quien lanza su disco The Cruise of Entropy a través del sello Translation Lost Records quien sea fan de cosas como Winter Evoken vale la pena vale la pena vale la pena checar este Death Doom Storm Warrior Power Speaks Beat Metal de Alemania lanza Northman a través de Masacre Records manda ya vieja seguimos con Kettle Decapitation que lanza su disco hoy precisamente precisamente está saliendo Death Atlas Death Grind Progresivo Death Grind Progresivo de Estados Unidos a través de Metal Blade también hoy lanza su EP Prong esta banda clásica de de Trash Trash Groove Industrial Metal que lanza su EP que lanza su EP Age of Defiance que lanza su EP me parece que es su tercera EP que se llama Death Magic a través de el propio sello de la banda Lighting and Sons y pues esos son los lanzamientos de esta semana ok perfecto ahí la banda que que quiera este topar alguno de estos pues ahí están los material en todos los formatos que debes destacar también en formatos este algunos están en digital para que quien guste checarlos pues ahí también está disponible el material así es ahora recuerdo un cuate que me decía este que yo que todo lo veía en YouTube pues agüero que lo tengo que escuchar primero en YouTube que si no como voy a comprar el disco en antes no era así obviamente antes si era sorpresa antes si ibas a veces por la portada por el productor la reseña no la reseña de la revista depende de quien es reseñada leías y a ver las tres primeras frases y lo demás que hueva si antes si estaba ahora si que la te arriesgaba no ay wey no busco de Transmetal y lo comprabas y puta las compilaciones también servían para en también con un disco anteriormente pero antes era bastante difícil tener como una preview de lo que ibas a comprar y en base a eso decidir hoy si se puede pero antes ya está la ventana tenemos la ventana de que lo puedes escuchar primero y se late pues ya lo compras o incluso ya nada más lo descargas ya muchos ya ni lo compras vale la pena tenerlo físico por supuesto siempre ahora si que para el apoyo para las bandas y bueno vamos a pasar algo de curiosidades acá para para un compra disco tal lo voy a estar jugando con el sorteo cómprate el disco de priorato cabrón apoya a la banda oye ahí ahí estamos al pendiente con el con el video del disco de priorato que se lo sacó el cabrón su unboxing bueno pues tenemos ustedes han de etiquetar o han de conocer a alguien en los tipos de metaleros siempre la gente los o no se etiqueta y nos tiene catalogados como ay este es el metalero a fulano de tal entonces cuáles son los tipos de y en donde conoce usted a alguien así está primero el metalero el metalero su apariencia puede variar y alguna vez se les aparecen medio cholos en la vestimenta pero juran que son metaleros principalmente pueden escuchar algo como metalcore new metal rapcore o hasta rock alternativo así lo más pesadote y brutal no se animan a comprarse ningún tipo de pentagramos porque como que es medio diabólico para ellos Marilyn Manson es el antiquín si ya saben todo lo que se dice de Marilyn Manson se la creyeron atacan a los emos bueno yo sí creí que se había quitado una costilla y que se hacía un ser para ustedes para auto auto pero pero ese es un experimento que bueno ese es otro asunto ese podría ser otro tema punto sus temas así que te la mamaste literal literal en los hombros sus grupos van por ahí entre Link Biscuit Linkin Park Evanesan Morerato esos son los los metaleros wannabe y están los new metaleros que su vestimenta parece la de un metalero pero con unos toques urbanos como gorras de rapero esos que no le doblan ni la visera así de enfrente tenis van pantalones solgados se creen acá bien malotes se escuchan new metal metal core o grunge y usualmente su cabello es así con picurito o traen rasos así bien malotes todavía siguen usando seguirán usando el peinado de todavía todavía lo traen deben de conocerlo me imagino que se han de etiquetar a alguien por ahí a ver etiqueten ahí a la raza hoy estoy hablando de ti te están describiendo la mayoría tuvieron problemas en la adolescencia y por eso su toque sentimental con algunas rolas los buleaban de niños odian a sus papás nadie los quiere sí sí pobres también traen influencias de ritmos callejeros así como tipos rap acá medio mezcladón y se molestan por otros tipos de metaleros ya que consideran que el new metal pues es lo único que existe pero bueno allá ellos cada quien luego hay otro que es el metalero puro o el heavy es el clásico que tiene la forma más pura o estándar de un metalero esos fueron los primeros en salir fueron los más los más los precursores de este movimiento escuchan bandas de heavy metal normal o hard rock de los setentas acá aquí huele la vestimenta común pues es de los sesentas cincuenta hasta de todo hasta música clásica pero de los precursores vestimenta común es su playera negra es su banda favorita traen sus chis viejos realmente nada 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 arreglado ni mucho menos cualquier cosa es buena botas negras cualquier cosa funciona admiren a Robert Hartford quien fue que aportó la imagen del metalero odia la muerte a los poses a los presas prefieren no involucrarse con otras tribus que no sean metaleros pero bueno ese es un tabú porque luego dicen que los metaleros son acá muy reservados y no es cierto luego pueden ser hasta el alma de las fiestas así es que de menosprecian y luego dice que los estereotipan como vagos ningún metalero es satanista por dios ni vago ni satanista al contrario bueno hay de todo pero el estereotipo que la gente dice ay es metalero ay es satánico de todas maneras recuerda que una de las formas cuando empieza el metal es el tritono que era satánico así que no hay bronca somos satánicos no pasa nada y hay satanistas practicantes también en las bandas y sus bandas favoritas oscilan por ahí de Judas Priest el Made in Black Sabbath y bueno lo clásico tocan guitarra estos si traen ya más más escuela tienen guitarras favoritas son por ahí la Fender Sir Caster Gibson tienen ya un poquito más de ya tienen un poquito más de cuestiones por ahí más fijadas y por ejemplo se les cataloga dices dependiendo de qué instrumento toca es más o menos el tipo de carácter que traen un vocalista suele ser suele ser más carismático y que interesa más público es el que se lanza con la gente el de los de los human researchers que siempre está cantando todo esto con la gente el baterista es más agresivo más aventado y a la hora de hacer cosas es así como que brutal el bajista normalmente es más serio por el sonido de su instrumento no sabemos si es por esa la razón y el guitarrista usualmente es el que compone las canciones y dicen que es el que más bebe es usted hay un chino de memes pero para los bateristas así sí también y el último que tengo por acá es el thrash metalero dice que ellos son la encarnación piva del estereotipo del metal el thrash quiere decir trancazo pero regularmente lo confunden con asomarlo es de cegar por el sonido de la guitarra pero cegar llegó el ajá bueno no 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 es lo que hace principalmente en mix up tenían el thrash pero lo ponían como basura la h si es basura eso si es literal lo confunden con esa de h muchas basuras especializadas también muchas de las revistas especializadas ya vean eso y ya la cerraba y la tiraba entonces no hicieron la tarea los bandos favoritos de estos thrash metaleros son metálicas nayer pantera mega desigual bueno es que oscilan también son las en teoría las favoritas y son conocidos por beber demasiado también jajajaja 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 que sabe que sabe jajajaja luego dice mucha gente cree que todo todo el metal es igual pues no hay muchas muchas definiciones hay muchas variaciones todo esto bueno y el thrash es un poco más agresivo más distorsionado eso es lo que lo diferencia de lo demás y pues bueno la batería es más rápida que el heavy normal usan redoble de bajo y golpean un poquito más seguido la caja si eres bajista no te sorprenda que tu bajo casi no se deja con el resto de los instrumentos eso no me pasó en el en el ¿cuál se llama? en el en el en el en el en el que bajaron las pistas de Jason a propósito jajajaja no o sea con Metallica no pueden decir que el bajo no sonaba ahí si no bueno esos fueron por ahí los tipos de metaleros no sé que otro tipo de metaleros por ahí tienen identificado hay un chilo que tendríamos que extender que hay demasiadas subcineros y subprimus subprimus cierto cierto por ahí por ahí tenemos este comentarios de de a ver Eicos Necros saludos saludos de Necro Roots saludos carnal este allá hasta Guadalajara los Necro Roots por cierto escuchen su nuevo disco está muy cabrón Alexa ah bueno dice los de los caciques por ahí dice Pablo el sorteo de la muerte aún no llega el disco ya tendrán el video en cuanto llegue todavía no le llega el disco este lo que dice exterminio ya lo dije dice exterminio Fancy dice un vocal ajá Fancy dice un vocalista de cajón tiene que estar vivo de decir cabrones y no falló como bocato claro tiene que estar el alma de la de la de la de la sinceramente Cold Render así de lo que sí bueno dependiendo que canten sí no no pero hay algunos vocalistas que no necesitan más con las cinco ah ese es cagadísimo es cagadísimo Glenn Benton Glenn Benton Glenn Benton también es cagado 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 pero también donde se la mama es con bloodbath wey así gritos no no gritos del metalero ya tú a lo que dice Pablo que dice lo que mata de los de los vocalistas metaleros cuando anuncian la canción eso se llama o sea como era dice los más románticos dice Adrián Witzin este yo soy baterista dice Pablo Altero a ver a ver mándanos una foto ahí a ver así es estamos escuchando Wayne en la Alexa dice Slayer está de fondo Ryan fucking Slayer así es ah pues también decía un comentario Pablo Altero de que Flash era trash y no lo sabe tú eres trash y no lo sabes mejor no te digo que sabes porque te impresionarías dice que eres bien trash y no sabes bueno dice Adrián Witzin la rola de fondo y exterminio fan sin Osiris dice si no fuiste si no fuiste a Monterrey no tuviste infancia los changos que está allá se perdieron este super show exactamente Pablo ¿viste? conmigo ¿viste eso? exactamente así como era la carabina de Ambrosio bueno el único que la vas a aparecer eres tú pero todo lo demás sale igual que la carabina de Ambrosio bueno ya vamos a pasar al tema central de hoy la literatura en el metal bandas inspiradas bueno su nombre o ya sea su temática su letra basadas en la literatura ¿no? ¿qué se les ocurre? pues Tolkien es muy recurrente en el mundo del metal o sea este toda esta imaginería del señor de los anillos la tierra media yo creo que se deja sentir en la temática de pues en el nombre ¿no? fue Tolkien y el metal después antes de que fuera boom con las películas desde Led Zeppelin Ryan Heath y ya siempre Ryan casi todas sus letras bueno muchas de todas sus letras están basadas en la literatura de Tolkien y pues bueno los primeros discos de amor de Tolkien el Tyson y Tyson y Tyson leyes no es una mitología donde todo quien toma mucho de lo que él escribe la toma de de esa del cantelar cantelar por ejemplo se deja sentir en la elección de nombres de algunas bandas no podríamos mencionar una de tantas Burson este Gorgoth también de luego así es Cirtong Cirtong que es un clásico déjame ponerte un paréntesis ahí Burson significa oscuridad en el idioma prohibido de Mordor lengua negra él creó un idioma y todo tiene una canción en el idioma de los de los orcos de los orcos tocamos los orcos si quieres que otra banda podemos mencionar el Minas Morgul casi muchos casi muchos de sus discos la mayoría de las letras están basadas en Tolkien lo de Summoning otra banda podemos mencionar Mon Amart y digo hasta seudónimos de los integrantes en caso de bandas de black metal por ejemplo Shagrat que sale de 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 esta temática de Tolkien ¿no? bueno nada más como comentario ahorita que estamos hablando de Amona Mart Amona Mart es el nombre élfico que se le da al monte del destino aquel volcán en donde Sauron forjó el anillo por ejemplo Led Zeppelin la canción que es de Tolkien es la de Rumble on Rush tiene la de Rivendell es la canción y ya pasando otro porque el Tolkien no tiene más de Tolkien ahí yo tengo más de Tolkien Isengard la banda de Fenris bueno Gorgoroth como lo mencionaba aquí este Willy que es el nombre de la vasta oscura y un fértil planísimo la que nos dice Alexa si es cierto los Calambrot que maman todo de su money nada más que ellos después de hacer de Tolkien hacen uno de los que crearon lo que es el libro Malazan Book que es casi basado en lo de Calabozco y Dragón y qué es el rollo mencionaron totalmente maman de Tolkien mencionaron un clásico inspirado en Tolkien Black Sabbath The Wizard The Wizard inspirado en Wanda también The Wizard bueno hay una banda que se llama Nashville que es una banda italiana de Black Metal así de Black Metal sinfónico si no mal recuerdo exactamente Black Metal sinfónico bueno nada más para terminar este Morgul que es el ese proyecto saliste del maestro Discardio es un músico noruego que llama a su banda como la espada amenada de los Nashville bueno te la pongo fácil Iron Maiden con su ram Janssen Mariner es se puede decir que es la musicalización de un poema de Samuel P.Lukolevich es un poema y lo musicalizó Maiden órale ya está y bueno no podía faltar los Bad Lord con su Tolkien Metal ahí si todas sus letras son basadas la Biblia también es inspiración para muchos uno de ellos es Tierra Santa pero el problema es quien escribió la Biblia esa tiene muchos autores bueno si quieren vamos a pasar a otro autor para que por ejemplo te podría decir Bram Stoker con Drácula que ha influenciado a bastantes bandas de metal por ejemplo yo te podría mencionar a Marduk con temas como Drácula Dominique No en Transilvania y también una parte del disco Nightwing aunque está inspirado en el personaje histórico pero si se podría tomar a Stoker como una influencia si es un libro de Aldous Huxley y lo toma Maiden para hacer el Great New World y empezamos con Humberbult desde Metallica así se llama un libro de Ernest Hemingway o por ejemplo también la canción del Pirata de Tierra Santa es de José Desconceda igual que Flores del Mal de Barón Rojo bueno Charles Baudelier con Celtic Cross Clodius Fields uno de los poetas uno de los poetas malditos que su obra principal más conocida es Las Flores del Mal de muchas bandas han sido influenciadas por él y Baudelier fue de los primeros traductores de Edgar Allan Poe que también ha influenciado a muchos hay bandas que tienen el nombre y con su famosa obra El Cuervo pues ha influenciado a muchas bandas Pablo Ana Banta por ejemplo que es también mexicano han hecho de poemas de Pablo Neruda está de Alan Alan Parsons Project ellos se inspiraron totalmente en Tales of Mystery y Imagination este fue en 1976 salió de de lo que hizo Edgar Allan Poe del Cuervo el corazón del actor de ahí sacó también y de Brandon Stoker que comentaba por ejemplo Ice Air hizo su canción de Drácula y también hay una banda que hizo Mickey D creo si mal no soy ¿no te dan? de Transylvania de Iron Maiden de Maiden que al principio iba a tener Letra y al final quedó siendo instrumentales el otro de los grandes 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 influyentes Howard Phillips Lovecraft de Metallica pero ahí te vas con Morbid Angel Ferio en un largo etcétera de Humot pues bueno por mencionar una banda nacional Shub Nigurat está inspirado en Lovecraft totalmente no temática hasta el nombre hay una banda australiana que les recomiendo mucho que escuchen se llaman Portoy Portoy también y bandas como Manowar Jackpanzer Cradle of Blood ¿sabes a quién? La Iliada y La Odisea de Humot y por regresar nada más un leve a Lovecraft Cradle of Field Cradle of Field con el tema Two Down no me recuerdo bueno Cradle of Field tanto Bram Stoker con Nina y todo ese rollo tanto HP Lovecraft como Baudelier y por ejemplo tuvo Symphony X hizo toda una que se llama La Odisea Led Zeppelin habló de Aquiles y varios tienen temas de Aquiles con La Iliada así que Homero también ha sido y no Homero Simpson precisamente ha sido también una gran influencia Blind Guardian también tiene inspiración en Stephen King en It y hasta de la cenicera ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba la que tenía Blancanieves? ¿no? el espejito espejito Blancanieves también hay una canción la de Mirror Mirror on the Wall Dead Steel Omega que se influencian mucho en el autor George Batali eso es más filosofía y todo todas esas pero también podría contar como una influencia literaria así es exactamente Ice Tears la banda Ice Tears tiene la Dracula Ice Tears hizo toda una Dracula Frank en general hizo todo un disco así con personajes por tapas Pablo Alquero dice los Aboe o Jehová dicho al revés Julie dice Tolkien por supuesto y Alexia dice Haggard entre Haggard el club los profanáticos Haggard hizo un disco todo dedicado a Nos Cerdamos y otro ahí con Galileo Galilei que recién era literato no era estróneo pero así es bueno que otras bandas por ahí se les ocurre en banda que estén por ahí viéndonos los ucranianos que se inspiran en obras de poetas rusos entre ellas entre ellos Tarash Ebenzko y en general se basan en poesía ucraniana los ahí está el fan número uno de Willy Saludos a todos a los que siguen este excelente live Saludos carnal todos nosotros Kaiser Mendoza igual dice que qué buen programa no lo vayamos a malinfluencia y luego nos echen la culpa a nosotros y lo dentro de la literatura es bastante interesante como las bandas de metal no todos la gran mayoría no solamente es escribir por escribir sino tienen muchas influencias de diferentes cosas aquí hablamos de Ernest Hemingway hablamos de Albert Huxley hablamos de Tolkien que te gusta hacer la convencional Esther Crowley hasta Antoine Sandor Lavey que es un libro como sea pero que no sea su libro hay muchos autores que pueden influenciar las temáticas de determinadas luces eso quiere decir que también hay materia pues de alguna manera pensante en los músicos en las bandas y por seguir mencionando autores hace rato mencionaba yo a George Batali en el caso de Dex Pelomega pues Frederick Nietzsche a cuantas bandas no ha influenciado también filosóficamente por ejemplo a Gorgelot en el título del concepto de algunos discos algunos influenciados por Nietzsche pero mal tomado mal interpretado Nietzsche pero bueno influenciado por Nietzsche por ejemplo te podría decir los mismos Gorgelot que hace rato mencionaba yo por ejemplo en discos como Destroyer o How About To Philosophize With The Hammer que desde luego el subtítulo es extraído de 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 Nietzsche ¿no? desde luego o Twilight Of The Idols que también sale de la obra de Nietzsche que Alexia comenta ¿no? también no sabía que Blind Guardian había hecho la canción de El Hielo y Fuego por lógica ¿no? si George R. R. Martin ya es ahorita uno de los autores más leídos pues lógico y si lo buscamos alguien tiene también alguna influencia y canciones de Harry Potter que puedo asegurar sí pero pueda por no ese es uno no tardes el interno de Dante ¿no? que desde luego está inspirado esa obra en en Danto Alighieri así es así es así es bueno pues vamos a vamos a comunicarnos con la banda Priorato este de vamos ahora sí a dar inicio con la entrevista y pues este le decía aquí a a Caluco Roldán que es el vocalista y guitarrista de la banda que es el vocalista y guitarrista de la banda este que nos contara algo de la banda ¿no? para la banda que nos está viendo este pues no sé este que te gustaría empezar este quiénes son cuándo se iniciaron qué los este qué los impulsó a formar esta banda ¿no? a ver para que nos platiquen ¿qué te puedo decir? vamos como nos vamos tocando tenemos tres discos antes estamos grabando uno más esperamos lanzarlo por más eso puede ser el próximo año en la banda en la banda en la banda en la banda en la batería y en en el en el bajo ¿qué más te puedo contar de él? de todo y nada cuando se lo que nos gusta es lo que hacemos y lo que vivimos día a día a veces sí a veces no no tenemos días aquí estamos días en ese momento ok ok pasando a la segunda bueno pues yo ya los he escuchado bastante e iniciaron como una banda de black trash ¿no? en sus primeros discos el camino al priorato y negative y ya en este born to die que fue el último disco que lanzaron pues ya se escucha un poco más melódico y en un tono más death metal ¿no? ¿cómo fue que se dio ese cambio de estilos o cómo se catalogan ustedes? lo que pasa es que yo creo que el metal es un árbol de género yo como músico y como persona y sé que Alex dice la persona que está conmigo en la batería ya de unos años a nosotros nos gusta el metal y no es que nos gusta el metal y el trash o el black lo que tratamos de hacer es simplemente tocar desde dentro de nosotros y eso es lo que está de explorar la música no queremos cerrarnos no tocar son los géneros no clas no clas me importa si la gente dice que somos en medio de lo que estamos metidos yo solo quiero rockear y no importa nada más que eso y si la música puede transmitir la energía que tenemos y podemos llegar a la mente de alguien y ser apreciados lo agradezco y si no pues vamos a seguir rockeando estamos de acuerdo ahí porque la música la tienes que hacer para que te guste a ti si le gustan a los demás es consecuencia de eso y es lo bueno si haces para que te le guste a la gente no le va a gustar a nadie tienes que estar contento con lo que tú estás haciendo ajá exactamente yo creo que el problema cual es en la música sudamericana sobre todo es que los músicos tocan para el público y se vieron de tocar para sí mismos se vieron de rockear porque para mí como músico mi primera regla es que te gusta a ti te aseguro que van a llegar al público pero si estás pensando solo qué es lo que le gusta al público qué es lo que el público va a aceptar qué es lo que ellos quieren entonces de repente dejaste de ser metalero y no sé algún tipo o alguna mierda eres un metalero pero llegas a hacer lo mismo que de lo que están criticando ¿por qué? digo llegas a hacerlo si haces ese tocar hacia lo que quiere la gente a lo que tú te refieres sí sigues siendo un metalero pero ya es una forma de pensar de lo que tanto critican va estoy de acuerdo con eso exactamente lo que me digo es loco creo que ya pasamos la época en que todos teníamos todos tenían que andar con gripa sangre llamando a tonal yo creo que un poco de empezar a disfrutar la música dejar de un lado toda más que la música sobre la música que se hacía hay que rockear hay que romper el periodismo y rockear nada más no y también aparte que si tú te pones a componer música para gustarle a la gente pues vas a caer en lo comercial te vuelves un producto pero por ejemplo yo recuerdo a una entrevista que hacía BLEMI y él decía que cuando él designó su primer contrato discográfico en la sección y me había dicho que ya no iba a ir nunca más a sus conciertos porque se había vendido al firmar el contrato y me había respondido a mi hijo de puta ¿qué quieres? así es claro si él ni lo dijo ¿por qué no puedo hacer médico de lo mismo? ¿me entiendes? y Slayer lo mismo que dices lo decía al inicio Slayer Slayer siempre decía que la música la hacía para que le gustaran que le gustara a ellos si le gustara a la gente es ya un punto a favor pero era la música que me gusta hacer a mí no la música que le va a gustar a los generales así es naturalmente de acuerdo así es bueno oye y cuéntanos cómo fue que llegaron a fichar con un sello mexicano como Hate Metal Records de Sergio ¿cómo se dio el connect para sus últimos dos discos el Negative y el Born to Die? Sergio fue la luz al final del turno ahí lo paso le mandamos saludos al canal Sergio aparte de ser un metanero en carta cabana es una persona es un tipazo cuando hace años cuando empezó la administración de planta de producción nos veníamos como el tipo que hacía los discos pero realmente es un amigo nuestro al que valoramos y apreciamos bastante ¿cómo llegó? no tengo idea pero me parece que yo llegué a la izquierda y me mandé los temas del primer disco y ahí le gustó y él me dijo cuando me damos algo más no me podríamos conversar y pues uno de tres meses le dí algo y creo que ahí se dio la corrupción me parece órale pues qué chido así es no pues también le mandamos saludos al canal que fue el que nos nos mandó sus discos aquí para para obsequiarles con la banda de aquí del programa este sí la verdad ya tengo poco de conocerlo pero sí es muy buen carnal el Sergio le mandamos saludos de Hate Metal Records y este bueno pues cuéntanos algo de la escena ecuatoriana carnal qué tal están las bandas por allá alguna que nos quieran recomendar o echarles un vistazo aquí te dejo con mano para que te cuente un poco cómodo ahora ya está ¿qué tal? gracias ¿cómo estás? ¿cómo estás carnal? ¿qué tal? ¿qué dices? todo muy bien aquí escuchando el dinero perfecto no le estaba preguntando aquí a Caluco de la escena ecuatoriana ¿qué banda nos recomiendan por ahí? ¿qué tal está la escena por allá? bueno aquí la escena está creciendo porque no me siento que son pocos perdidos de esta cuestión en los medios de decisión locales como Radio de A1 o E1 la cuestión está ahora en la sección de la y hay muchísimas bandas realmente como que viene ahora si te digo una o dos porque creo que hay muchas bandas muy buenas ¿no? hay de todos los géneros que se compone desde las metal del metal del hardcore hay una banda que no se ha salido que se puede descubrir que es una banda muy buena muy diferente también se puede hablar de la banda que se está no sé qué que se ha salido aparte de que se ha salido en el momento las que más bien teniendo movimiento ¿no? pero esta en el momento siempre está en este ambiente que está buscando manos alternativas a través de las redes para poder mantener en otros países ¿no? claro claro y para ahí iba también las influencias de ustedes de dónde las tomaron para hacer la música de proyecto bueno bueno ya estamos de regreso porque se te acabó el saldo se acabó el saldo no se cortó se acabó el saldo y una disculpa por es que tengo exceso de saldo por eso creo que se escucha más chingón por el por el whatsapp mejor por el whatsapp déjame decirte y sale más a huevo si si eso acabó ahora sí que venía a hacer whatsapp bueno no permiso sigue sigue con el es la primera entrevista coño denos chance echando a perderse a frente nuestro conejillo de indios estamos hablando de sus influencias carnal ahora sí síguele les decía que es bastante interesante porque puedes encontrar desde grunge black metal de metal o sea realmente hablarte de una manera difícil pero como te decía son varios géneros que los tipo del rock del metal y que lo mejor en el momento de hacer un clínica van compudiendo y como mira este mira suena así va así no no se encasille ah no tiene que sonar muy cabrón o algo así sino como vaya compudiendo y va saliendo no así así es claro es una cuestión del momento también como tan chica no de 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 rato que se nos ocurre por ahí un ritmo cene o solo de la cadera alguna cosa van saliendo las cosas solitas y el humor que tengas también en ese momento exactamente carnal oigan y que opinan ustedes de la escena mexicana han escuchado algunas bandas de acá o este o que les parece si 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 recién igual hace ya el metal ecuatoriano está bastante desesperado también por por todo lo que tiene que ver el metal mexicano o sea el año pasado estuvo aquí los bellos de greñas nosotros tocamos hace unos cuatro meses creo con transmetal acá en Cayande cerca de Quito hemos escuchado metal mexicano bastante bastante escucho bastante ok no pues que bien transmetal pues ya 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 es eterno aquí en México son de cajón igual lo comentaba en México creo yo que son huevos cartún soy un poeta chido que que buenas influencias igual comentaba ahorita con flash que cenotaf anduvo por allá en su época dorada fue cuando los arrestaron allá en ecuador los golpearon etc ¿a quiénes? cenotaf cenotaf ah sí claro hace años fue sí hace muchos años sí así es creo que todavía no estaba en ese oigan bueno este ya para final a ver ¿cómo dice? aquí te golpean el ecuatoriano mexicano chileno de cualquier lado no describieron no describieron reparte el negro es atraer a la policía y que te dan a y que te traten mal o sea es normal tenía que ver mucho con la represión ¿no? hacia los rockeros en esa época me imagino igual que en Chile sí 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 aquí yo puedo decir que a mí no me tocó vivir eso tan fuerte como la generación anterior pero sí de hecho un presidente que cogió toda la gente que fue en un concierto y los metió presos y les cortó el pelo y ya me puso el de la mierda con era para la campaña de las pelucas ¿no? ¿con qué? ¿qué presidente era? no eso fue para la vela está cabrón ¿no? ahorita ahorita con Lenin ¿qué onda? eso fue tu propuesta ahora sí extraña extraña a Correa ¿no? no es hijo de puta que es el que no vuelve nunca más no nos vayan a cortar el piche lab bien censurados bien censurados al rato caro no está bien está bien libertad de expresión nada más nada más lo describió no dijo si es bueno o malo nada es una descripción ¿no? así es no he hecho ninguna mentira estoy diciendo la verdad ay lo que es estoy levantando mi mano derecho y estoy haciendo un juramento solemne que quede registro de eso que estés con un juramento solemne y así con toda la la solemnidad en el momento voy a decir que es un hijo de puta y que no en el momento no solemne con todo el respeto que me mereces con todo el respeto oye carnal pues este ya para finalizar cuéntanos qué planes tienen por ahora y a futuro a ver cuéntenos por ahora terminar el disco todos los estamos terminando grabar una la 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 canción del disco que va a tener novia espero que en diciembre ya esté todo listo para poder lanzarlo por marzo como te decía creo que ahí viene el nuevo disco y vamos a ver qué qué pedal ahora y van a seguir fichados por hate metal o ya andan viendo por otro lado por mí yo me quedo con hate metal a mí me ha ido súper bien como band me ha ido súper bien estamos contentos con el trabajo de sergio de hecho en la página tenemos cerca de 12 mil likes algo así y de los 12 mil me parece que tengo mucho mil de méxico entonces por ahí fue súper bien y no no yo no tengo ningún interés de cambiar pero si tendríamos que cambiar pues qué lástima pero por ahí me estaba comentando Sergio que ya va a echar a andar otra vez al 100 la disquera por unos percances que había tenido por ahí pero dice que ya anda resolviendo todo para estar al 100 y pues igual ojalá que se dé más adelante este que sigan con él en hate metal es más Sergio llámame el mensaje dado por si no tenían saldo oigan bueno pues ya para despedirnos este algunos comentarios finales que quieran agregar sus redes sociales contacto con la banda que nos buscan en youtube en la cárcel en facebook como priorato priorato es de ecuador no es su página si bueno priorato es el perfil que tenemos pero la banda es priorato nada más priorato de rock ahí está su disco solo escuchen este es el disco escuchen buena música y de pensar si está bien si está mal que haría en este caso que pensará a ellos no les importa así es a mí no me importa pero si tú eres feliz escuchando cualquier manera ser feliz y punto no puedo hablar de más así es bueno pues ahí estamos viendo el disco de Born Today que fue el último que lanzaron este igual hace dos programas estuvimos escuchando el Negative por ahí también ya se lo rolamos a un ganador que se lo llevó en el sorteo y ahorita vamos a sortear en un ratito más vamos a sortear este disco a ver quién se lo lleva para que para que roque chido con priorato gracias gracias a ustedes también por la oportunidad de estar acá conversando con todos los amigos y qué chévere haber sido los primeros en una entrevista como ustedes pero que no está la última no claro y cuando cuando hay otra oportunidad aquí estamos hago un whatsappazo de de tu distancia a huevo ya vimos que se escucha mejor en el whatsapp ya vimos que ya 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 así es así es y eso no se va a cortar así es no ya sí porque me están pirateando en el wifi así que no hay todo o sea están felices con mi wifi ya voy a pegar mensualidad para todo esto así es estamos juntando para la guinaldo este gracias carnal por este gracias chavos suerte éxitos gracias carnal a la espera del nuevo disco no para para este para este fin de año o el próximo es lo que tengo te mando te mando para que lo pasen un abrazo a todos gracias por su buena onda ya está carnal cuando salga les echamos otra llamada de una de una gracias ahora le ganan chido gracias ahí estamos pendientes y ahora vamos a pasar algo de recomendaciones ya para finalizar ¿quién trae recomendaciones? pues bueno este seguimos con recomendaciones pues este discaso de esta banda mexicana necrocultus encircling the mysterious necro-revelation ¿quién se lo dijo ese? van perdón ahí lo tiene flaco en su tira la versión en sí de hecho este pues banda originaria de Irapuato del bajío señores pues como comentaba la otra vez una parte del infierno se encuentra en el bajío y pues yo creo que necrocultus no hace más que confirmar esta aceleración es una banda ya con con cierta trayectoria y pues tocan un death metal vieja escuela oscuro putrido bestial y pues la la banda con mucha yo creo que es una característica de estas bandas del bajío ¿no? la visceralidad la la contundencia y pues ¿qué puedo decir? es un death metal bastante influido influenciado por la escuela sueca y finlandesa de death metal cosas como grave abowens los primeros amorfis y pues también encontramos algo de las de la influencia sudamericana ¿no? incluso bandas mexicanas antiguas como Shumny Burat Zenotap de hecho Eduardo Aguilar el guitarrista de Shumny Burat estuvo como bajista de Necropultus alguna vez y pues este disco salió editado en el si no mal recuerdo 2003 este esta es la versión en LP editada por Iron Bonhead un sello alemán esta edición salió en el 2010 limitada a 500 copias y pues un disco excelente lleno de lleno de riffs contundentes oscuros de brutalidad varía desde desde medios tiempos hasta ritmos más bestiales y pues la banda ha sido mantenida por Isaías Huerta quien es el único el miembro fundador y el único miembro constante desde desde hace años un saludo a Isaías si está viendo con esto con él armé algunos buenos intercambios por ahí incluso le vendía algo de mi material cuando lo estaba yo vendiendo y pues una banda bastante recomendable y un disco bastante recomendable para quienes gusten The Jet Metal Nacional hecho por gente con conocimiento de causa que ha estado por años inmersos en el underground pues una Necrocultus Encircleing The Mysterious Necrorevelation ya está ya está ahí está ahí está la recomendación carnalo por si alguien no topa la banda este bueno pues rayado es una banda un poco underground no muchos la topan pero para quienes no la topen si escuchen la con buen disco este disco se los recomiendo igual así es bueno pues este vamos a finalizar el programa de hoy pero antes vamos a decir alguno de nuestros comerciales ya para finalizar para despedirnos del programa ya van a ser diez y media a pesar de que empezamos tarde pero vamos a terminar ahora no para pues www.facebook.com diagonal The Third Eye Black Metal para quienes quieran checar el proyecto donde estamos Flaco un servidor y Eric por cierto me lo encontré hace rato saludos y topa esto buen día tus tus comerciales pues por acá mi página Ravenwolf Hardware que está en proceso la Ouija todavía ya está casi casi terminada la próxima semana ya si ya está terminada la traigo para mostrar la que es la que se va a obsequiar se va a rifar lo vamos a rifar en diciembre para decir regalo de navidad para que tengan es una es una tablet que no se necesita conectar para que si quieren contactar a alguien por ahí en estos fechos especiales de sembrina con esa Ouija se podría y también pues Yellowflow que nos sigan por ahí el canal de YouTube en diferentes podcasts y plataformas por ahí YouTube en Yellowflow y pues en Facebook Ravenwolf y más tardecito tenemos Epidemia 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 hoy la retransmisión del programa de lunes a medianoche ahí en www.radiodelfin.unacar.mx próximo lunes de 8 a 10 de la noche Epidemia ya en enero estaremos cumpliendo 9 años al aire con Epidemia así que ya saben un poquito de todo ahí presentamos programas y bastante eclécticos en cuanto a música con mayor siendo metal pero también ponemos algo de rock progresivo punk de los clásicos ¿qué pasó? ¿te van a escuchar en la repetición? no 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 se hacen especiales cuando son grabados ahorita es música variada diferentes diferentes bloques lo que se va haciendo y ya también me aguanta el lunes entonces vive bien mucho carro y bueno ya por emoción de mis páginas de facebook hay reseñas videos de black metal y bueno hemos llegado al final del Pure Fucking Metal Show volumen 30 y recuerden saludos los próximos viernes y Fuck Off que es también especial $22 esa $22 van a $22 $22 De $ сюда $22 $22 $23 $23 $23 $ $24 ¡Gracias!